Nunca me escuchaste Y el tiempo pausa Y mis sentimientos se fueron mudando A esa persona que hoy me ama tanto Y me pides volver Pero que me ofreces La misma conducta, la misma manera Belleza por fuera, pero nada más Nunca fuiste linda Ni tampoco fiel Sabes de qué hablo Pero ya no importa La culpa la tiene El que lo soporta Y yo soporté Pero seguía mudo Y volver contigo Ahora lo dudo Tengo lo que quiero Y estoy seguro Que es amor real Perdí mucho tiempo de mi vida Sufrí por las cosas que sabía Creí en algo Pero me hundía Lloré Perdí mucho tiempo de mi vida Sufrí por las cosas que sabía Sufrí por las cosas que sabía Pero despertaba Mi deseo Por el que caminar no me bastaba Y quería llegar a donde estaba Mi felicidad Y, por el que caminar no me bastaba No me bastaba Lo dudo Y, por el que caminar no me bastaba Mi triste Yo no puedo Y, por el que caminar no me bastaba